Máquina Vending para bebidas frías, tanto agua de medio litro como latas. Es de la marca Vendo VDI336, esta es la 0,24,22. Está en perfecto estado, lo hemos revisado. Tiene introductor de monedas antivandálico. Tiene ocho selecciones. Ocho canales distintos para ocho referencias. Tiene ocho selecciones. Tiene ocho selecciones. Tiene ocho selecciones. Gracias.